Seguimos con más de Erika Tipo 11. Bueno, bueno, vamos a recibir a nuestra invitada de hoy. Bueno, la conocemos de cualquier cantidad de telenovelas, pero digamos que su fama internacional viene de haber protagonizado una telenovela en Colombia llamada La Traicionera, que, bueno, la vimos aquí en Venezuela, así que hoy la recibimos así con un fuerte aplauso a María Nela González. ¡Hola! ¿Qué entrevista? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ay, por fin, por fin! ¡Ven, ven! ¿Qué pasó, María Nela? Tú sabes que nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, sí. Hacíamos casting juntas para los comerciales. Comerciales, sí. Y pagarnos nuestras cositas. Bueno, lo que nos alcanzamos. Sí, sí. ¿Cuándo nos pagamos? Nuestro champusito, nuestra cosa. Sí. No se preocupen, yo tengo aquí todos mis remedios, me los estoy tomando en esta taza. Esto va a mejorar en algún momento. Sí, estás como diría, en Colombia tienes gripa. Gripa, exactamente. Mira, pero me alegra mucho tu éxito, María Elena, porque de verdad nos conocemos hace tiempo. Empezaste de alguna manera, coincidíamos como modelos, haciendo cuñas y todo lo demás. Después coincidíamos en RCTV. También. Cuando empezaste a actuar. Y coincidíamos en Itantar de que tú ibas como público. Ay, sí. María Elena, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro que me acuerdo. Yo tuve que ir de público porque nunca me invitaron. No, pero en esa época no actuabas. Claro que sí. ¿En serio? Yo estaba haciendo la serie. Ya yo estaba haciendo la serie. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, estabas empezando. No me querían, no me querían invitar, no era tan famosa. Bueno, saliste más que los invitados, porque siempre estabas como en primer plano. Claro, yo no sabía. Claro. ¿Será que me van a invitar? Sí, qué cómico. ¿Cuántos años han pasado, Marianela, no? Es como... Unos cuantos. No los cuentes. No, no, no. No, deja así. Deja así. Mira, pero de repente sí, como que te dejé de ver un tiempo y raza paz. Te vi en Los Caballeros La Prefieren Bruta. En Los Caballeros, sí, eso fue chévere. Que si tú hubo un súper papel, bueno, te fuiste a Colombia, primera decisión. Me fui a Colombia, sí, terminé, terminé, hicimos la última novela de RCTV. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y tomé la decisión, no muy lejos, entonces Colombia, chévere, aquí cerquita, hora y media. ¿Y al cuánto tiempo de estar haciendo pruebas? Allá se hace mucho casting. Empezar a hacer casting me salió lo de Los Caballeros y luego me salió lo de La Traicionera. ¡Qué bárbara! Sí. ¿Cómo te besas con este señor Miguel así? Con este señor y con todos. Pero por Dios santo, tú tienes una timidez de tu personalidad, pero cuando actúas se desaparece. No, no es un truco, eso es porque tú sabes que te vas a equivocar y que lo puedes repetir y ya está. En cambio en un programa así como este, entonces es uno de la... No, no, pero te lo digo más por los besos, por los besos, o sea, ¿cómo tú entrompas eso? Besos y los desnudos. ¡Ah! ¿Tú sabes con cuántos me acosté yo en esa novela? ¿Con cuántos? Con la mitad del elenco más. Pero el tocomiano es tan chévere. Sí. Está bien, tampoco es que sufriste, ¿no? No. Sufrir así, uy, qué fácil. ¿Y te preparaste por asumir esa protagonización? Es que fue como loco, porque yo no hice el casting para la protagonista, yo hice dos castings para uno de los personajes que era muy chévere y yo la verdad quería darme a conocer, o sea, simplemente que me dieran la oportunidad. Claro. Y ya cuando me llama el tercero, yo, bueno, si ya no vieron al personaje mío, ya no puedo hacer más nada. No, es que es para la protagonista y yo. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Exactamente, qué bárbaro, qué increíble. ¿Y para ti qué fue lo más difícil? El acento, el acento me pegó bastante. ¿Y cómo hiciste? Yo creo que por oído. Ah, sí, ¿no? Oído. ¿Qué es profesora? Sí, estuve con dos profesores, terminé hablando una mezcla de gallego con mexicano y venezolano, entonces no me funcionó. O sea, como si te hubiera enseñado yo. Exactamente. Entonces, la gente me decía, pero habla venezolano, por lo menos en Los Caballeros me pasó. Habla venezolano y yo, es que no puedo, ya yo no puedo. Claro, claro. Entonces, trataba y no podía. Y Juan Pablo, Juan Pablo con el que estuve. Sí, qué horrible que te tocó. Me decía, ¿por qué te pasa? Habla normal y yo, no puedo, ya no sé, ya no sé cómo. Sí, porque hay algo de las S ahí que cuando se te pega. El acento es pronunciarlo todo, entonces tú dices, pronunciar S es hablar mexicano. Todo es culpa de Rudy Rodríguez. Es verdad. Sí, ella fue la que inició todo este acento extraño. Es verdad. Oye, pues me alegro todo tu éxito, Maranela, porque sé que vienen muchas cosas más y... Amén. Y además, oye, y además la suerte, porque sé que La Traicionera es como una versión de una telenovela argentina que se llama Malparida. La Malparida, sí. El hombre era un poquito fuerte, entonces la verdad no tiene otro nombre. Para mí, ella no traiciona a nadie, sino a Malparida. Claro. Malparida. Y no le das un poquito así de gracias a Dios que cambiaron el nombre de La Traicionera. Pero la gente igual en la calle me gritaba. Mira. ¿Hay reacciones así de ese tipo? La gente sabía que era, pues que en el principio se llamaba así y la gente me gritaba. Ahí va la Malparida yo. Ahí va la Malparida. Gracias. No, es Maranela. Sí, es Maranela. Pero con cariño, me lo decían con cariño. Claro, seguramente. Ay, la Malparida. Malparida sí, sí, con cariño. Sí, sí. Sí, totalmente. ¿Y tienes algo de mala, así, de tan mala como ella? Fíjate que yo siempre he dicho que todo el mundo es bueno y malo, pero las circunstancias te hacen desarrollar más unas cosas que otras. Es difícil ser bueno, ¿no? No voy a ir por ahí matando gente, obviamente, ni arruinando la vida de los demás, pero porque mi vida no fue así, no se desarrolla así, no me pasó nada que me traumatizara, pero yo creo que todo el mundo tiene un poquito de esa maldad. Sí. No, ya veo que drenaste un poco con la novela. Sí, la verdad, la verdad era bastante, la verdad era bastante, llegaba como relajada, tenía que matar a tres. Liviana, ¿te ves liviana y todo? Sí, sí, fresca, hermana. Fresca, fresca. Sí. Un aplauso a Marinera González. Todo el éxito, a Marinera. Sí, gracias. Igual que el tuyo. Yo todavía, aquí no me ha tocado actuar con Juan Pablo Raba, pero bueno, también vamos a ver si... Pero se te sientan aquí, ¿cuántos? Claro, bueno, allí, no aquí. Pero, mira, cuéntame tu vida. Mira, pero bueno, vamos a estar pendientes de tu éxito, ojalá tengas aquí oportunidades en Venezuela, que el país te ofrezca posibilidades. Me encantaría. Y ver tu trabajo aquí de cerquita. Uy, que no somos acá colombianos. Sí, y cualquier cosa yo te doy tips para hacer la maleta. Perfecto. Un aplauso a Marinera González. Gracias. Así lo hacen en el Miss Venezuela, claro, para que se vea el vestido completamente. ¿Ah? ¿Estás apurado? ¿Se quieren dormir ya? ¿Tienen trabajo? ¿Mañana? Ahí sí, ahí sí. Ok, vamos a darle rápido. Está aquí primero que tú. Colión. No, colión tú, no, colión. Colión tú. Está bien, me voy. Está bien, ganaste. ¿Qué importa? ¡Epa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! De los mismos creadores de La Malparida, les presentamos El Malparido. Sí, sí, en honor a, bueno, la visita de Marinela González, que estaba por aquí. Ay, ya sí, estamos listos para dormir. Ya yo de aquí sí me voy a dormir, así como ustedes. Ay, ¿estás listo, Chayán? Vamos a dormir juntitos, con el cito. Vamos a dormir. Ah, ah, me como un poquito más aquí. Ay, está bien. Dale, chévere. Así. Así. Sí. Provócame. Está bien. Ay. Hasta luego. ¿Di hasta luego? ¿Di hasta luego? Ay, está bien. Si quieres asistir como público a Erika Tipo 11, escríbenos a publicoerikatipo11 arroba gmail.com Soy tipo 11, soy tipo 11, soy tipo 11, soy tipo 11, soy una chica tipo, tipo maternal, tipo que me veo sexy cambiando un pañal. Soy una chica tipo, tipo gán.